A través de un emotivo evento celebrado en las inmediaciones del Teatro Cuauhtémoc del municipio de Mixquiaguala de Juárez, donde se hizo la entrega y proyección del producto audiovisual, muy conocido como los Archivos de la Palabra, mismos que contienen testimonios y vivencias de pobladores de las diferentes comunidades, videos que recupiló el Instituto Nacional de Antropología e Historia, conjuntamente con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Antropología, contando con el apoyo de artesanos y personajes que forman parte del patrimonio vivo del municipio. El Proyecto Sabaguardia del Patrimonio Cultural y Material de México, Archivo de la Palabra de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, digno por el doctor Hilario Topete y la doctora Monserar Rebollo, tiene como propósito el investigar, documentar y difundir las costumbres y tradiciones de nuestro municipio. Se realizaron un total de 18 entrevistas audiovisuales y estos documentos son testimonios de expresiones del patrimonio cultural y material. Estas expresiones fueron investigadas y documentadas entre el 4 al 15 de diciembre del año pasado, gracias al trabajo y disposición de las localidades, estudiantes e investigadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que colaboran con el Archivo de la Palabra y al Ayuntamiento Municipal de Mixtiaguarra de Juárez. Por supuesto, además de las instituciones antes dichas, es de reconocer la participación de personas de la sociedad civil interesadas en el rescate antropológico del municipio. Para finalizar, los documentos son registrados audiovisuales que constituyen cada uno una unidad de sentido, cada uno una expresión cultural y se disponen en formatos textuales y de video con la finalidad de que puedan ser consultados, difundidos y divulgados para su conocimiento y valoración sin fines de lucro. Archivos de la Palabra proyectó a los asistentes tres archivos audiovisuales con las siguientes temáticas. La primera proyección habla sobre las tradiciones del rito de la fertilidad de la mujer y la tierra, comúnmente conocida como el pone y quita bandera con enfoque en los chitas y floreros. La segunda proyección hablaba sobre las leyendas del municipio de Mixquiahuala con la participación de Bernardo Galvez. La tercera proyección abordó una leyenda acerca del pulque narrada en la comunidad de Tepeitic por el señor Juan Holguín Reyes, productor de dicha bebida. Y que al final de cuentas es lo que le da identidad a la comunidad, lo que le genera ese tejido social, lo que le genera ese arraigo a su propia comunidad, sus saberes, sus tradiciones, sus leyendas, lo que es en realidad la comunidad. Eso es lo que nosotros desde el proyecto nos dedicamos prácticamente a registrar en distintas partes del país, que justo se trata de conocer, salvaguardar, registrar, tener ahí las distintas formas y tradiciones en nuestro país, que como saben es bastante grande y bastante rico también en sus tradiciones. Y justo desde ahí nos parece fundamental sobre todo este trabajo en conjunto con los gobiernos municipales, los gobiernos locales, con la sociedad civil, los practicantes, los portadores, que se necesita a final de cuentas todas estas colaboraciones para poder hacer un trabajo conjunto. Estos productos audiovisuales fueron posibles gracias al trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Mixquiahuala a través de la Dirección de Cultura que encabeza Roberto Sotullo, dando voz al municipio para que toda esta riqueza histórica y cultural se siga transmitiendo de generación en generación. La verdad ha sido muy maravilloso estas dos estancias de campo que hemos tenido aquí en Mixquiahuala desde diciembre hasta junio. Y pues la verdad he conocido a personas maravillosas que están presentes aquí, aunque algunas también no vinieron, pero pues igual las estimo mucho. De parte de mí como estudiante y del proyecto del Archivo de la Palabra, pues la verdad ha sido muy grande venir a Mixquiahuala para conocer su cultura, sus tradiciones, sus costumbres que hay aquí. Pues mi deber como estudiante aquí fue llevar a cabo estos documentos, hacer los videos y hacerlos presentables para ustedes para que puedan ver más o menos cómo se trabaja en el Archivo de la Palabra con las entrevistas que nos otorgaron ustedes. El Gobierno Municipal de Mixquiahuala de Juárez destacó que se van a compartir estos archivos a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento y dejarán un documento que podrá ser consultado en línea o en la Biblioteca Pública Municipal para que se facilite a toda la población de manera sencilla y oportuna. Les quiero contar un poquito que este proyecto del Archivo de la Palabra cumple 15 años este año. Inició en la Luxteca Alta Oaxaqueña, fuimos varios estudiantes a hacer trabajo de campo como ahora lo hace Reinaldo y desde las mismas comunidades nos dijeron que ellos querían cuidar su cultura. Entonces, así surge el proyecto, se planteaban objetivos, todo, todo el diseño de un proyecto, pero bueno, obviamente no teníamos recursos económicos, ¿no? Entonces, pues pensamos que llevar para algunos de la Escuela de Antropología que obligatoriamente tienen que hacer prácticas de campo podrían ayudar a las comunidades a registrar su patrimonio, su cultura y también que las comunidades que lo quisieran podían pedir asesoría al Archivo de la Palabra para que se dieran cursos de capacitación a jóvenes, adultos o a cualquier persona que estuviera interesada en hacer registro de su patrimonio cultural y material. Este proyecto ha sobrevivido con la voluntad. Primero, de la gente que nos recibe, porque muchas veces nos reciben en su casa, nos ofrecen comida, nos dan un lugar donde estar. Ahora, también los ayuntamientos se han sumado a estos esfuerzos y proporcionan también, pues muchas cosas, ¿no? Que los estudiantes, por lo regular, van sin mucho dinero y es una gran ayuda, ¿no? Todo lo que la gente proporciona. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.